Gracias a las propiedades diuréticas y adelgazantes que tienen sus ingredientes, este batido natural será un gran aliado para depurarnos, perder peso y evitar la retención de líquidos. Y no hay nada más refrescante que este batido de pepino, limón y menta. Todos los ingredientes son naturales y se pueden encontrar en cualquier cocina medianamente surtida de alimentos sanos. Suscríbete y dale clic a la campanita. Además, esta bebida es deliciosa, extremadamente fácil de hacer y te ayudará a perder peso de forma natural. Dale un vistazo a todos los ingredientes enumerados a continuación para entender por qué esta receta te permite perder peso rápidamente. Número 1. Beneficios del pepino. Este batido de pepino promueve una mejor digestión que conduce a un trabajo metabólico eficiente. Cuanto mejor está funcionando tu metabolismo, mayor es el gasto de energía, menor es la acumulación de grasas y por lo tanto menos peso subes. Además, te ayuda a limpiar el cuerpo y a eliminar las toxinas que dificultan el proceso de digestión. La desintoxicación es esencial para un sistema digestivo saludable, ya que mejora el proceso de digestión y conduce a un proceso metabólico eficiente. Además, la fibra presente en el pepino aumenta la saciedad, controla el apetito y evita comer en exceso. Número 2. Beneficios de la menta. Las hojas de menta contienen pequeñas cantidades de catequinas y cafeína. Estas están estrechamente relacionadas con una aceleración leve del metabolismo. En este batido de pepino, la menta aporta una fragancia aromática que puede tener un gran impacto en tu apetito y controla tus antojos. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Número 3. Beneficios del limón. El jugo de limón contiene casi una cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina C, un gran antioxidante. Los antioxidantes ayudan a mejorar el funcionamiento del cuerpo y a mejorar el estado físico en general. El jugo de limón es un diurético natural, por lo que al agregarlo al agua, favorece la eliminación del exceso de líquidos del cuerpo. Esto puede ayudar a aliviar la hinchazón y el estreñimiento. El ácido cítrico contenido en el limón puede ayudar al hígado a producir más bilis, lo que ayuda a una mejor digestión de los alimentos. En este batido de pepino, el limón evitará que la menta se oxide, aunque es importante que tomes el batido inmediatamente después de prepararlo. Beneficios del agua. El agua mantiene al cuerpo hidratado, lo cual es fundamental. Además, lubrica las articulaciones y los músculos durante el ejercicio y ayuda a la sangre a suministrar oxígeno a los músculos. El agua también ayuda a dar sensación de plenitud durante las comidas, por lo que evita a comer de más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vierte al vaso de la licuadora una taza de agua, cuatro hojas de menta, el zumo de cuatro limones y un pepino pelado y trozado en rodajas sin pepas. Licúas hasta obtener un batido homogéneo. Luego, con la ayuda de un colador, lo viertes a un envase de vidrio para tomar un vaso solo en las noches, media hora antes de acostarte. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.